rapidito, rapidito, porque voy a complacer a mi amigo el tranvía que me pidió un temita, déjenme ver su mensaje, ya no me acuerdo donde me dejó su mensaje en mi canalito de tranvía, déjenme, 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 llego al mensaje del tranvía porque el mensaje me pareció muy ad hoc ¿Qué hace señor, pinche de tranvía? Ah no, aquí está, aquí está el tranvía dice Foris, me puedes poner la canción de Arrugas de Grupo Raíces para Juana de Jesús y Margarita Morales y muchísimas gracias Foris de antemano, ok, pues vamos para la señora Margarita y para la señora Juana, el tema nos dice Arrugas no he escuchado este tema, no lo conozco pero te lo voy a poner porque me lo pediste ese amigo tranvía, dice así y si un saludo para el cabroncito de parte de Moné Susana, ahí va Esas arrugas que reflejas en tu cara ¡Ay nomás, qué bonito tema, dice sí! ¡Ay, ya, ya, ya me acordé de ese tema, ok, Eva! Es la señal que van dejando los pesares Aquella huella que al pasar nunca se olvida Esas arrugas que denotan tu experiencia Acompañadas de tu blanca cabellera Y esa mirada tranquila y siempre serena Con tus manos temblorosas Y tu voz entrecortada Y esas arrugas que te ha dado el sufrimiento Que has ganado con el tiempo Cada día te hacen más bella, mamá Esas arrugas cuando ríes, cuando lloras Cuando suspiras, cuando gimes un lamento Te vas llevando con profundo sentimiento Con ese amor de madre que llevas por dentro Esas arrugas que te han dejado los años ¡Ay nomás! Esa canción es para mí, la neta Esas arrugas que me han dejado los años también Esa vez que muy bien conoces tú Es parte de tu virtud Por ser una gran señora Y esas arrugas que te ha dado el sufrimiento Que has ganado con el tiempo Ella está para Mr. Kelly y para el Mango Plata ¡Ahí va! Oiga, a mí las arrugas me hacen más bella Es todo mundo de Susana, así se habla Esa es la actitud Cada día te hace más bella ¡Tenés 10 para el Mango Plata! ¡No es el amor de tu fuente! ¡Dice así! ¡Alimentate a tus hijos! Dice para el Foris de parte de Transvía ¡Qué rolota Foris! La neta está chingona, la neta ¡Ahí va! ¡Ahí va! Esas arrugas que te ha dado el sufrimiento Y has ganado con el tiempo Cada día te hace más bella Muy pronto serás abuela Y muchos nietos tendrás Los llevarás a la escuela Y muy contenta estarás, mamá Esas arrugas Eva dice para el Transvía Para el amor Para el señor Gil García Para el señor Mr. Kelly Esas arrugas Y está para la roba Pérez Esa es mi belleza, las arrugas Entonces eso voy a decir yo también Esa es mi belleza ¡Ahí va! Y está para el cabroncito Ándele, Meli de Lucio, no se caiga ¡Opa! ¡La voz! ¡Y la querida! ¡Coña Elena! ¡En la cincuenta y siete! Y está para la Z5 ZZ5 ¡Buenos días! Sonido Interclub, Santa Marta, Catitla ¡Buenos días! Y está para Eli Para Cruzito, Lindo Mable Para Cruzito, Lindo Mable Ahí está para Fer, el box Y si se llega a morir Dice Foris, dile mi amor que gracias por la canción Que le dedicó a mi madre, Margarita Margarita Morales Santana Por supuesto a su mami La señora Juana de Jesús La señora Juana de Jesús De parte de Grindelia ¡Ahí va! Y esto va Para todas las madres del mundo Que Dios la bendiga Así es ¡Qué bonito tema! Este Amigo Tramía Para todos Para todos Y todas esas personas Que ya las arrugas se nos ven en la cara Esta canción bien especial La neta estuvo Fabulosa Bueno pues ahora Voy a dedicarle un tema A mi amigo el Caifán Más bien un tema que él me envió Tengo como una semana aquí